Buenos días a todos. Acerca una de las fechas más señaladas en el calendario municipal de Torrejón de Ardó, se trata de las fiestas populares que tendrán lugar el próximo fin de semana, finales de junio, como viene siendo tradicional y que yo creo que todo el mundo lo tiene marcado en el calendario de su casa y tiene muchas ganas. Nos complace informar que tenemos unas fiestas que consideramos que son de lo mejor de la Comunidad de Madrid por varios motivos, por la calidad de los conciertos, por su gratuidad, también por tener una feria yo creo que muy destacada y también de las mejores, estamos hablando de taurina, de toda la Comunidad de Madrid y sobre todo y también por el gran recinto ferial y de ocio del que disponemos, que permite que casi todos los eventos que se preparan se puedan realizar de manera cómoda en un recinto donde se pueden aparcar los coches cercanamente y que se puede acudir andando también desde muchos puntos del municipio. Bueno, presentar como principal novedad que después del año pasado del concierto de Estopa, donde hubo una afluencia muy masiva, sí que recibimos muchas peticiones de que los conciertos siguieran siendo gratuitos, algo a lo cual nosotros por supuesto nos comprometimos. Pero también nos decían que obviamente que se intentara priorizar de alguna manera a los vecinos del municipio. Nosotros dijimos y nos comprometimos a que por supuesto los conciertos mientras nosotros estuviéramos y mientras nosotros estemos con responsabilidad de gobierno seguirán siendo gratuitos, pero también nos comprometimos a mejorar determinados aspectos para que se pueda disfrutar de manera más cómoda. Por eso anunciamos que los conciertos más grandes o de mayor afluencia de los artistas más conocidos serían los lunes y los martes y que también se habilitarían pantallas en el lago cuando hubieran conciertos grandes para que la gente pudiera disfrutarlas y por supuesto también habilitaríamos otro acceso para que se repartiera el flujo de entrada al recinto de los conciertos por dos lados. En este caso concreto todas esas cosas las hemos podido cumplir y recordamos que hay otro acceso abierto para los conciertos que es el que viene del lago, en el puente del lago. Pero además de ello este año con el concierto de Luis Fonsi por la expectación que se había generado pues también hemos dado un paso más adelante y aún siendo gratuitos recordamos que se podrá acceder con entrada, que las entradas se ponen a disposición en primer lugar de todos los torrefoneros que tengan a bien acudir a por ellas a partir de este sábado, tanto aquí en las instalaciones del ayuntamiento como en la caja del arte. Por eso creíamos que era importante hacer dos zonas para también dividir a la gente que pudiera ir a por las entradas y también recordar a la gente que no es del municipio que si quedan entradas todavía, que esperemos que sí, pues su día será el martes, a partir del martes cuando podrán recogerla, pero sobre todo les invitamos a que estén muy atentos a los medios de comunicación y redes sociales porque ahí les comentaremos cuáles son los pasos de dar esta prueba piloto que se hace este año y que busca sobre todo primar a los torrefoneros, pero también garantizar la seguridad de las fiestas que para nosotros y para toda la gente lo más importante es la primera vez que se realiza y vamos a ver cómo sale, aunque nosotros estamos confiados de que sobre todo las grandes ablanches de gente pues hemos conseguido que ya no sean tales ese día de los conciertos. Por otro lado, pues destacar como os decía al principio la gran calidad yo creo y variedad de los conciertos que tenemos este año, destacando por supuesto Luis Fonsi el martes, pero podremos contar con Niña Pastor, yo creo que es un referente de la música española y estoy convencido que también va a tener una gran afluencia para los más nostálgicos, para los más románticos, pues que decir de tequila la actuación del domingo que yo creo que también va a ser muy llamativa, muy atractiva y que se podrá disfrutar con comodidad, aunque estoy convencido de que habrá mucha afluencia también, como no, pues para Operación Triunfo que su turno será el sábado y como no también para los artistas locales con el Torre Music que se celebrará el viernes, pero previo a ese Torre Music que habrá para los más pequeños también otro concierto que pudimos disfrutar de los embajadores de las mágicas navidades del Torrejón de Ardoz en las navidades del año pasado, pero que estamos convencidos de que a mucha gente se le quedó con ganas de más de cantajuegos y por eso nos hemos atrevido a realizar este concierto el viernes de las fiestas en el recinto ferial. Por supuesto también destacar yo creo pues los festejos taurinos que siguen siendo de buena calidad con buenos toreros con precios asequibles y que también desde el punto de vista de la organización de la seguridad yo creo que saldrán muy bien y que por tanto muchos torrejoneros y visitantes podrán disfrutar tanto de esos eventos como de los recortes del martes, así como de los encierros y sobre todo el más atractivo por la novedad, el del viernes por la noche que es recordar un encierro nocturno y que es muy vistoso y muy llamativo. También pues este año hemos elegido como peregoneros al club de Torrejón, al club de fútbol a la A de Torrejón porque ha cerrado el mejor año de su historia ya que ha conseguido que cinco equipos, tanto masculinos como femeninos y entre ellos pues el senior pues hayan subido de categoría, por tanto yo creo que es el momento de que ellos disfruten y la ciudad les reconozca el buen trabajo que hay. Por supuesto también para los más pequeños y para los padres de los niños más pequeños tenemos la feria de día que se repite como ya viene siendo tradicional las mañanas del sábado y del domingo donde aparte de probar aperitivos de las peñas que lo harán con mucho cariño pues habrá muchos castillos hinchables y de agua para el mejor y mayor disfrute de los más pequeños y que decir pues de las noches de la plaza donde nos encontramos que también se ha preparado yo creo que un variado elenco cultural pues muy importante y atractivo para mucha gente pues tendremos aparte del grupo ADESO pues tendremos que es que es el sábado cuando actúa pues tenemos dos tributos a dos grupos a la Luz Miguel y a ABA que creo que van a hacer la delicia de mucha gente que quiera acercarse aquí. Entramos en el apartado de seguridad y llamamiento a los ciudadanos desde luego unas fiestas sin seguridad pues no pueden existir ni se podían disfrutar en plenitud pero para que el operativo de seguridad que se ha preparado tanto con Policía Nacional como con Policía Municipal sea y funcione desde luego necesitamos la colaboración de todos los vecinos recordamos pues que estén muy atentos a sus pertenencias que eviten sobre todo las chicas en las horas más altas de la madrugada pues volver solas a sus casas o quedarse en sitios apartados y que sobre todo se vaya en grupo pero que creo que con su colaboración deseamos y esperamos que el operativo de seguridad que se ha preparado muy profesional y con muchas ganas de que no ocurra nada pues funcionará mucho mejor con esa colaboración de los vecinos y de los ciudadanos y por supuesto como no ya entramos en el apartado de agradecimiento no agradecer pues desde el concejal de festejos a todo el equipazo que tiene en la concejalía así como a todos los operarios del ayuntamiento que participan activamente en preparar todas las infraestructuras así como las empresas que colaboran con el ayuntamiento para el correcto desarrollo como no a todos los técnicos sanitarios y voluntarios de protección civil que sin ellos desde luego tampoco podía disfrutarse plenamente de nuestras fiestas pues como no a las peñas, a las asociaciones, a los clubes que participan y en definitiva pues a todas las personas anónimas que de una manera o de otra tanto por trabajo como altruistamente se involucran en conseguir que entre todos sigamos disfrutando de una de las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid pues a todos ellos transmitirle en nombre de la ciudad de Torrejón pues nuestra más sincera gratitud por hacerlo y por ponerle tantas ganas para que salga también y ya simplemente ponernos a vuestra disposición para cualquier duda, reacción, pregunta Bueno, recordar sobre el concierto de Luis Fonsi y lo primero que sobre todo antes de tomar la decisión de venir recordarles que sin entrada, que se van a repartir a partir de este sábado en varios centros del ayuntamiento como os he comentado antes no podrá accederse a disfrutar del concierto pero que el operativo de aparcamiento se repite como en otros años poniendo a disposición tanto el gran aparcamiento provisional en superficie que está al otro lado de la vía del tren como el aparcamiento de Las Mojas que está a 200 metros escasos como todo el aparcamiento de las calles Eos y similares dentro de, cerca del barrio de Fresmos como el aparcamiento provisional de Pozo de las Nieves así como cualquier otro que sin estar tan cerca también por el tamaño de nuestro municipio permite que se desplace la gente más cómodamente como pueden ser pues el aparcamiento de la plaza el aparcamiento low cost o otros que tenemos repartidos por el municipio o el de Plaza de España pero sobre todo también aquellos visitantes que quieran venir algún día a disfrutar de las fiestas y de los conciertos gratuitos que tendrán más facilidad para el acceso en aquellos que no son el de Luis Fonsi y les recomendamos encarecidamente que como también se hace en las mágicas navidades recordarles que el transporte público en la Comunidad de Madrid funciona muy bien que sobre todo el de cercanías Renfe está la parada de cercanías Renfe central de nuestro municipio está a menos de 200 metros de donde está el recinto ferial y por tanto es comodísimo utilizar ese transporte público pero que también si deciden hacerlo en autobuses interurbanos la parada de autobús se encuentra en Plaza de España que está en el centro de los dos epicentros valga la redundancia de nuestras fiestas que son la plaza y el recinto ferial por tanto en primer lugar pedirles y rogarles que utilicen el transporte público y que si no es así que se informen muy bien de donde están los aparcamientos gratuitos provisionales para que puedan aparcar y que puedan disfrutar mejor y plenamente de las fiestas y que si esos no les convencen porque no los encuentren cómodos que pueden utilizar también los aparcamientos subterráneos que tenemos también en rotación y que están muy próximos a las zonas de disfrute Bueno pues obviamente como hemos dicho se podrá acceder solo y únicamente con el con entrada o con invitación que se van a repartir en las dos instalaciones del Ayuntamiento que hemos dicho en Caja del Arte y en el propio Casa Consistorial y desde luego lo que se ha hecho con aquellos anuncios que han salido en varias páginas de compra-venta es ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional que es el competente para perseguir cualquier actividad ilícita como es intentar vender o revender una invitación que como el propio nombre dice es invitación y no puede venderse lógicamente esto no se puede controlar al 100% pero que sí que sepa que la gente que lo haga que para mí o que lo intente hacer que para mí va a ser mínimo, minimísimo pero que lo hagan que sepan que se están arriesgando a cometer un delito y que por tanto pues recapaciten para hacerlo pero yo estoy convencido de que la gran mayoría de la gente que va a disponer de estas invitaciones pues lógicamente lo va a hacer para su disfrute y el de sus familias por tanto no estamos preocupados en ese sentido los accesos lógicos al recinto de conciertos estarán controlados por gente de seguridad los cuales pues pedirán tanto la invitación como a lo mejor el DNI para comprobarlo recordar que las invitaciones pues tienen un formato anticopia o anticopia sencilla y por tanto que nosotros recomendamos a alguien que pueda estar pensando en hacer cualquier tipo de estas cosas en que encarecidamente en que no lo haga pero no por nada sino básicamente por él y porque cumpla la normativa y simplemente hacerle reflexionar sobre eso pero como te puedo insistir creo que ha habido más de coña y de vacile en esos anuncios por los importes que ponían que en una verdadera intención de hacer eso pero que en caso de que lo hagan que sepan que ya desde ayer la Policía Nacional tiene toda la información que nosotros le entregamos y que es pública y que se veía en las redes y que actuará en consecuencia y que a lo mejor no encuentra nadie pero como encuentra alguien pues toda la fuerza de la ley caerá sobre esas personas que como digo creo que es algo mínimo y que desde luego no nos preocupa y nos inquieta pero que sí que la responsabilidad es suya y que si se le explica pues lógicamente quién es competente para proceder en este sentido es tanto la Policía Nacional como los jueces en su caso y que nosotros lógicamente lo que más nos preocupaba era que pudiera haber cualquier tipo de avalancha o algo en ese sentido y que creo que eso se va a evitar sin ninguna duda con esta nueva medida que por otro lado también busca pues priorizar aunque sea puntualmente en un concierto a los ciudadanos de Tornos Bueno nosotros hemos atrevido a hacerlo este año sobre todo y principalmente por el tema de la seguridad la seguridad es prioritaria y por tanto pues creo que era una medida importante de hacer con un artista pues tan atractivo y que tantos, tan pocos conciertos gratuitos hace en España y de ahí pues sacaremos conclusiones como sacamos conclusiones siempre que hacemos cualquier evento nuestro objetivo y nuestra obsesión es mejorarlo sobre todo pensando en los ciudadanos para las siguientes ediciones ahora bien sería una temeridad que yo te dijera pues mira vamos a hacer esto, esto, esto porque sinceramente no lo sabemos vamos a evaluar cómo sale en todas las aristas sobre todo el tema de la seguridad que estoy convencido que se va a salir bien y luego lo evaluaremos entre todo el equipo escucharemos también el feedback de la gente que es muy importante ver qué les ha parecido y en función de eso pues si ha funcionado bien podremos implementarlo siempre que consideremos que por el nivel de afluencia, por el atractivo del artista pues es conveniente hacer esto sobre todo por el tema de seguridad y también como no para priorizar algo a los vecinos de Torrejón que en última instancia son los que aportan impuestos para todo este tripado de eventos ¿Cuántas entradas se van a poner a disposición de los vecinos atractivos para el concierto de distancia? Bueno, pues se pondrán todas las que prevé el plan de seguridad y la capacidad que tiene el recinto para hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!